Todos necesitamos soñar y para nosotros, para los que volamos, volar es como esa necesidad. La gente que se emociona con el vuelo y le gusta el vuelo, una vez que empiezan y lo prueban, queda amarrado a él. Yo, por ejemplo, empecé muy joven, empecé a los 16 años, era como montar bicicleta. Para mí yo vi una gente volando y dice, bueno, yo quiero estar montado ahí para probarlo. Y después se convirtió en una afición importantísima, es parte de mi vida. A lo largo de los años, volar se convirtió como un desahogo, un desconectar un poco de la realidad, como la gente que trote y se esfuerza y de repente en ese periodo de una hora y media que están trotando se desconectan. Bueno, volar es eso, te desconectas completamente y entras en ese contacto con la naturaleza. Tenía unos conocidos de mi hermano que empezaron a volar y yo llegué a La Loma y ese fue mi primer contacto con el vuelo de Ícaro. Ellos nos enseñaron a nosotros, no habían instructores, mi hermano no sabía nada, yo tampoco. Y así fue que comenzamos, yo lo enseñaba a él y él a mí, realmente fue un poco ensayo de error, pero en esa época, bueno, no existían instructores. Era un poquito arriesgado, pero bueno, aquí estábamos y ahorita es mucho más seguro, digamos así. Los pioneros del Ícaro en Venezuela empezaron más o menos en los 70, 71. Está un famoso amigo de nosotros, Flaco Mata, él construyó un ícaro con las telas de Bazar Bolívar y con Bambú, que salió una revista de mecánica popular, en aquella época armó su ícaro y empezó a volar y se lanzó de la Ávila y aterrizó en los campos de golf del Country Club. Esos sí eran realmente los pioneros, nosotros llegamos después. Hay dos cosas, hay la habilidad que tú tengas, como tener una buena pericia para montar bicicleta, montar patineta, eso siempre es importante, pero también hay otra parte que es el conocimiento técnico. Es muy importante conocer sobre viento, sobre condiciones atmosféricas, cómo se desarrollan las termales, cuáles son los sitios donde podrían haber termales para uno volar. Y es un poco esa combinación, tener esa habilidad, quizás un poquito natural en el principio y tener un poquito de conocimiento técnico. El deporte en Ícaro a veces tiene sus frustraciones, como a veces nosotros vas al sitio de vuelo, te encuentras que hay mucho viento o hay poco viento o hay lluvia, es un poco frustrante eso. Y es importante, yo creo que tener la madurez como para decidir en ese momento, mira, no vuelo porque uno podría poner su vida en riesgo si no toma esas consideraciones. Cualquier persona puede volar, pero es bueno estar en buenas condiciones físicas. Yo hago un cronograma de hacer trote y nado durante dos o tres meses antes de cualquier competencia. Y eso me ayuda muchísimo porque está súper vivo al momento de entrar en la competencia. El vuelo en Venezuela es muy interesante porque como muchas de otras disciplinas, Venezuela es otra vez uno de los sitios predilectos para mucha gente a nivel mundial. Las condiciones atmosféricas son súper buenas. Durante el verano la gente queda fascinada con los vuelos que se hacen, la vista que tienen, las horas, las condiciones que no son tan fuertes. Realmente Venezuela es un paraíso. El vuelo es como un resumen de tu vida o un resumen de una vida de una persona en un día. Para mí pasas momentos frustrantes, pasas momentos de mucha emoción. Oye, es buenísimo porque estoy al nivel de las nubes, estoy recorriendo mucha distancia o estás tenso porque no vas a llegar a un sitio. Entonces es muy intenso, es resumido y necesitas mucho control. El vuelo para nosotros es básicamente volar es vivir. Volar realmente es una pasión. Oye, es buenísimo. No, no, no. Gracias por ver el video.